esta sal es la que le doy a mi ganado y te voy a decir por qué buenas tardes amigos que siguen la página del rancho el esfuerzo en otros vídeos les he hablado de la cuestión de los minerales pero ahorita que estamos aquí en campo quiero profundizar un poquito más en este tema lo que ustedes ven en esta bolsa son sales minerales proteicas las sales minerales proteicas se le suministran al ganado para eficientar la cosecha de forraje en el vídeo anterior les mencionaba de que debemos dar ciertas palancas nutricionales pero qué es lo que vamos a buscar con estas sales minerales proteicas lo que vamos a buscar es que el ganado tenga una mejor palatabilidad a la hora de cosechar el forraje ahora bien lo único que esto va a hacer es mejorar las tasas de pasaje ruminal es decir le va a ayudar mucho a mejorar la digestión a nuestros animales del forraje y va a permitir que se absorban de mejor manera los nutrientes disponibles en el forraje también hay que recordar que si nosotros tenemos forrajes de alta calidad normalmente forrajes que se les considera forrajes de c3 de tres átomos de carbono que son forrajes muy altos en proteínas como por ejemplo la soja o como por ejemplo pastos como el raygras que son muy altos en proteína nosotros no vamos a necesitar hacer una suplementación sin embargo ese tipo de forraje normalmente no se da aquí en el trópico entonces para el pasto que tenemos en el trópico que a lo mejor a veces no es de la mejor calidad nutricional que quisiéramos si va a ser necesario que demos una sal mineral proteica para ayudar al ganado a que realice todas estas cosas que les acabo de comentar muy bien también es importante que si nuestro pasto está muy muy seco para ayudarle a cosechar vamos a utilizar una sal mineral proteica pero de otras características porque dentro de las sales minerales proteicas existen también algunas que son para pastos que están ya pasados digamos que están más significados entonces para ayudar a que el animal coseche mejor esos nutrientes de ese pasto pasado vamos a dar una sal mineral proteica marcas en el mercado hay muchas buenas marcas pues la mna la bimifos dentro de ellas se desglosan este las diferentes tipos de sales minerales dependiendo de los objetivos y dependiendo de las características de nuestro suelo si nosotros tenemos también pastos que son altos en nitrógeno pues también no vamos a necesitar estar suplementando porque únicamente estaríamos tirando nuestro dinero porque porque el ganado no alcanza a metabolizar lo que se está comiendo entonces sales minerales proteicas recuerden para cuando tenemos baja calidad de nuestro forraje o para cuando necesitamos mejorar las tasas de pasaje y ayudar a que el animal absorba mejor los nutrientes del pastoreo esta que está aquí es de la marca mna si quieren saber cuál es pues mándenme un mensaje ahí o déjenme aquí sus preguntas en los comentarios y en la medida de las posibilidades déjale en la medida de las posibilidades se harán atendiendo se irán atendiendo las respuestas y sin más amigos espero que les sirva mucho esta información si quieren saber qué otro tipo de minerales pueden dar déjenlo en los comentarios nos vemos en la próxima cápsula de rancho voy a ver acá y y Gracias por ver el video.